Hola familia, bienvenido nuevamente a este canal, vamos rápidamente a revisar el mercado una vez más muchachos ya que conocemos cifras que salieron muy por debajo, estimaciones que son buenas noticias para el mercado y mira como se lo está tomando, verdecito como nos gusta, velas contundentes en este momento vamos a ver si el SP500 es capaz de venir a tocar esos 4500 puntos en este curso del día o mañana, recordemos que mañana estamos recibiendo más datos de inflación la próxima semana subida o pausa de tipo de interés vamos a ver como se lo toma la Reserva Federal con estos números de inflación que está recibiendo el día de hoy hacer pausa posiblemente, una subida también posiblemente, recortes no creo que lo haga porque no van a querer repetir, cometer el mismo error que se cometió en los años 70, en los años 80 que así sucedió, la inflación estaba cediendo terreno, tranquila luego estos se dieron la vuelta, empezaron a recortar, estimular la economía lo que hizo la inflación fue dispararse a un 15%, creo que la Reserva Federal si no sube este mes, lo más probable es que sí haga una subida de 0,25%, esto lo vamos a quitar de duda el 26%, si la hace es para apretar más porque la fuerza laboral aún está fuerte porque la inflación suya siente aún está algo elevada ¿estamos más cerca del objetivo en inflación general ya tocando el día de hoy el 3%? si estamos cerca, muy cerca y es probable que este año toquemos ese 2% si seguimos con este mismo ritmo, ahora sucede si los datos de gasolina, el precio de gasolina el precio del petróleo empiezan a rebotar y a subir, esto puede cambiar el panorama y en lugar de ver en alguno de los meses que queda para recibir inflación más datos de inflación, porque cada mes estamos recibiendo datos de inflación podemos tener un salto en algún mes de esto y ahí es donde puede meterse nervioso, el mercado ponerse nervioso vamos a ver, estos datos que nos indican a mediano o largo plazo estos datos nos indican, muchachos, más los que vamos a recibir mañana más la decisión por parte de la RCA federal, dependiendo que nos digan que el mercado puede seguir subiendo ok, pero no se te olvide, esto no sube verticalmente esto es impulso de retroceso un retroceso a las líneas móviles, un retesteo a las líneas móviles que no se haya extraño que el mercado lo haga así ni tengamos ninguna noticia negativa o positiva afuera del mercado porque el precio va a tener que descansar un poco más porque estamos yendo muy rápido ¿qué queremos nosotros? que esto sigue subiendo que vaya a buscar los altas high, que vaya a buscar los 5.000, 6.000 puntos es lo que queremos pero tampoco hay que tapar el sol con un dedo las cosas tampoco están muy bien allá afuera las personas están apretando el bolsillo están trabajando dos o tres trabajos para poder llevar los gastos que tenemos allá afuera gastos con la tarjeta de crédito hasta el tope el crédito más restrictivo, tampoco que nos olvide esto los bancos que pueden tener problemas si la RCA federal sigue subiendo los tipos de intereses que no se nos olvide por favor ¿ok? problemitas siempre te lo repito no solo porque miremos mercado verdecitos todo está bien allá afuera en economía no, la bolsa no es la economía señores esto es un instrumento que mide cómo se están moviendo las cosas que se va adelantando ciertos eventos que pueden suceder a futuro pero esto no es economía ¿ok? quede claro esto no es economía, no nos vayamos a confundir ¿ok? muchachos día bonito hoy como pueden ver Dow Jones ganando 0.83, 0.99 ya para el S&P 500 tenemos el Nasdaq 1.27 muy buen día le hacemos acá 1.27 también el BIC cayendo 4.14 cayendo la volatilidad cayendo el miedo ¿recesión dónde está? pues no la estamos viendo por el momento más que todo con los números de empleo que recibimos la semana pasada ¿ok? pero que sigue estando muy fuerte el mercado laboral cualquier cosa puede suceder brother hoy estamos viendo verdecito mañana ocurre algo, algún evento fuerte y esto lo hace tumbar por eso no hay que confiarnos si tú estás sacando ganancia saquemos ganancia si tú eres un inversor a largo plazo acompañamos el movimiento si tú ya sacaste suficiente ganancia manitos abajo, manitos atrás solo disfruta del momento disfruta de este dato de inflación interesante, atractivo, bonito que nos regaló el día de hoy disfruta ¿ok? aquellos que hemos estado comprando aquellos movimientos retrocesos a las líneas móviles a la 20 ahora es momento de tomar decisiones sacas o acompañas movimiento dependiendo del tipo de inversor que tú eres así vas a operar los mercados disfrutemos ciertas compañías a pesar de que estamos verdecito nos siguen dando muy buenas oportunidades recordemos las tecnológicas las que nos gusta a nosotros todas están disparadas ¿ok? todas están disparadas lo que estamos esperando ahí es una corrección vienen los churners las compañías los pueden perder alguna de ellas si nos van a dar oportunidades que no se te olvide no pienses que ya se te juega que se te escapó no, no, no esto da oportunidades nuevamente que no se te olvide el tren pasa varias veces lo único que tienes que estarlo vigilando siempre tenerlo de cerca y no desesperarte tener paciencia bro del paciencia es el secreto en esto mira para comprar para esperar y para vender ¿ok? la paciencia sobre todo es muy importante vamos a revisar muchachos los datos vamos a revisar las gráficas la gráfica muchachos que nos indica tendencia hacia abajo ¿ok? muy bien tanto la inflación subyacente como la normal que le incluye todo tú sabes que la línea roja es la que no incluye energía ni comida que es la subyacente o el corte llámale como quieras ¿ok? tenemos ahí en junio que subió 0.2 ¿ok? ¿qué incremento hizo que la inflación se mantuviera alta? ya tú sabes ¿no? el índice de la renta el shelter que lo estás viendo ahí contribuyó en un 70% para que la inflación esté ahí arriba si esto empieza a retroceder vamos a ver mejores números en inflación vamos a ver si esto sucede muchachos te lo vamos a poner ya te hicimos un videito cortito explicándote mejor estos números y lo vamos a pasar así rapidito recuerda que estamos vigilando esta zona del espacio hacia abajo que es donde el mercado presta más atención y la Reserva Federal también está prestando atención a estos números ¿ok? los tenemos acá vehículos nuevos sin ningún movimiento 0.0 en este momento los carros usados de 0.4 0.5 a menos 0.5 muy bien tenemos que la ropa se sostiene ahí ya por mucho tiempo a 0.3 3.0 1 si la medimos anualmente también tenemos servicios médicos de 0.6 cayendo 0.2 muy bien pero lo que nos estamos enfocando nosotros son estos dos en shelter que es renta vivienda etcétera y el servicios ¿ok? los servicios de 0.4 a 0.3 y de esta de 0.6 la renta está cayendo a 0.4 aún se sostiene fuerte siempre lo hemos mencionado si estos dos factores empiezan a retroceder con fuerza vamos a obtener mejores números pero aquí sucede otra cosa si vemos en el futuro que el precio de la gasolina empieza a incrementar el precio del petróleo empieza a incrementar tú imaginas tocando precio del barril de petróleo los 90 dólares nuevamente posiblemente tengamos un rebote en inflación estamos suponiendo estamos especulando no esto no está escrito en piedra no es que va a suceder ¿ok? es una proyección que puede suceder porque el precio del petróleo es manipulado y Arabia Saudita está recortando la producción también la OPEC va a recortar para hacer que dominar el mercado nuevamente recordemos que Estados Unidos está extrayendo más más petróleo para contrarrestar este recorte que están haciendo la OPEC para que el precio acá en Estados Unidos del combustible no siga subiendo y que se mantenga ahí estático o plano llámalo como tú quieras y es lo que está contribuyendo a que esto esté así retrocediendo y esto es lo que nos está ayudando si nosotros quitamos la energía y la comida ya sabes que tenemos una inflación muy elevada ¿ok? vamos a poner aquí calendario para que veas los datos más detalladamente cómo salieron ¿ok? tenemos acá la suya siguiente de 5 a 4 a 8 buenísimo ¿eh? buenísimo sigue alta sigue a 4 a 8 esta es la que no incluye comida ni energía la normal 4 y sale a 3 ayer te mencionamos en la tarde ¿no? tú te imaginas saliendo esto a un 3% a un 2,9 y esto te la pusimos también a un 4,9 y hoy salió a 4,8 es lo que el mercado está esperando nosotros estábamos apostando por lo menos a las proyecciones por lo menos mínimo a las proyecciones y salieron muchísimo mejor de lo que se estaba esperando ¿quién nos da a indicar esto? que la inflación está cediendo terreno que vamos a muy buen paso vamos a muy buen paso ¿significa que la reserva federal va a dejar de subir los tipos de intereses? quizás no si revisamos el barómetro porque esto lo hemos mencionado también se está hablando por todos lados o sea de los analistas ¿ok? en Wall Street que a pesar de que los datos salieron muy bien de inflación hay altas probabilidades de que la reserva federal apriete más cuando subimos los tipos de intereses 0,25 ahí se sostiene mira 94,2% de probabilidades de que la reserva federal haga una subida más ¿ok? ¿para qué? para apretar más que todo el mercado laboral ¿ok? la adquisición que tenemos hacia afuera porque seguimos comprando como locos seguimos comprando carros seguimos yendo de vacaciones cruceros están al tope ¿ok? los precios de los boletos aéreos que están subiendo y la gente sigue yendo sigue viajando comprando muebles etcétera 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 cierta parte de la aprobación no todos algunos se la están viendo muy difícil que están utilizando la tarjeta de crédito endeudándose más para poder cubrir los gastos mes tras mes para cubrir la renta los gastos de comida etcétera etcétera siempre lo hemos mencionado acá cuando nosotros estamos invirtiendo en bolsa invertimos dinero que nosotros no necesitamos a corto plazo ni a mediano plazo aquí no vas a poner en bolsa dinero que necesitas para la comida dinero que necesitas para el cuidado de tus niños para la escuela de tus niños para la renta dinero que tú necesites de ya para mañana para el siguiente mes en tres meses eso no se pone en bolsa señores ponemos dinero que no necesitamos por ejemplo dinero que tenemos en el banco sin hacer nada y ganándote unos cuantos centavos mes tras mes dependiendo de la cuenta donde lo tengas algunas cuentas ahora están dando un buen rendimiento de un 4 hasta un 5% está muy bien si lo llevamos anualmente pero podemos ponerlo a trabajar a generar un poquito más y ese dinero que tú no necesitas para mediano plazo para allá es el que ponemos a operar no dinero que necesitas ¿por qué? porque si ese dinero tú lo necesitas digamos para mañana y el mercado en ese momento está retrocediendo o la acción que tú compraste es estás perdiendo ¿qué vas a hacer? regalar plata vender en pérdida porque tú lo necesitas ¿no? tú lo necesitas la única forma que nosotros podemos vender alguna posición en bolsa y es la única salida que vamos a tener es por una emergencia de verdad una emergencia de verdad no puede darte gusto irte de viaje para comprar televisión para comprar el mueble no, no, no estamos hablando salud ahí sí no importa ahí sacamos lo que sea porque es más importante la salud la familia que el billete que tenemos ahí es la única forma que lo puedes sacar una emergencia de salud que realmente lo necesitas y que sin ese dinero no puedes hacer nada es la única forma dependiendo de donde estén nuestras inversiones ¿ok? es la única forma que lo podemos salir sacar porque como repito la familia es lo más importante allá afuera y la salud que si salud somos ya tú sabes M en grande y la salud aquí en Estados Unidos es demasiado cara es la única forma pero no pongamos dinero que no necesitamos ¿ok? que el dinero que necesitamos no lo pongamos dinero que no necesitas para mediano o largo plazo pongámoslo a trabajar ok yo no soy profesor financiero no pretendo serlo pero es así como superan los mercados dinero que tú necesitas para allá dinero de emergencia no lo pones a trabajar pones a trabajar dinero que no necesitas en cierto tiempo dinero que lo tienes ahí en el banco en una cuenta de ahorro que no te está generando nada a menos que tú lo tengas como repito en una cuenta de alto rendimiento que sigue ganando ese 5% anualmente que está muy bien ahí si no pongámoslo a trabajar que genere más ¿ok? tampoco lo vamos a valor loco solo porque tenemos capital meterlo donde sea meterlo allá en la montañita allá en el tope aquellas compañías que están altas sobre super value nosotros no estamos comprando eso estamos comprando compañías que están a super value por debajo de super value o aquellas que nos están dando muy buena zona para operar sí, por menos loco claro que así con paciencia aquellas compañías muchachos que nadie quiere un Disney por ejemplo un Advance Aropar por ejemplo un que nos está dando una pequeña oportunidad ahí pegadito en los 200 Hz por ejemplo por un rebote un AT&T un Verizon porque aquí va a haber rotación tarde o temprano ¿ok? la defensiva algunas no las quiere agarrar nadie porque piensa no, es que esto va a seguir cayendo las compañías no sirven no ¿ok? tecnológicas nos están dejando aunque algunas nos han dado muy buena zona últimamente en estos últimos días pegadito por lo menos a las 50 o la 200 ¿y qué estás haciendo ahora? ¿o qué vas a hacer mañana si tú sigues rebotando? sacar ganancias sacar profit siempre si tú vas a sacar ganancias lo hacemos si nos gusta la compañía es una compañía de calidad y estamos demasiado cargados y dice no, yo tengo que descargarme un poco porque de nada te sirve ver que las acciones suben y tú no sacar ganancias porque ¿qué pasa mañana? no sabemos qué puede suceder nadie tiene la bolita de cristal que esto sucede algo afuera a nivel mundial allá en las economías y todo este rollo y se viene nuevamente hacia abajo ¿qué vas a hacer tú? te vas a poner a la mente me quedé sin plata y no puedo operar y mira dónde está el mercado en este momento no porque aquí cualquier cosa puede suceder porque nada está escrito en piedra hoy lo estás viendo en verde mañana la próxima semana o el siguiente mes lo puedes ver ahí abajito ¿ok? esto no sube para siempre esto tiene sus impulsos y el retroceso y los retrocesos los vamos a ir a buscar y vamos a ir a aprovechar y con esto muchachos vamos a pasar a revisar las gráficas también como quieren las gráficas bonitas mira esto mira el core 4.8 es 5.3 muy bien ¿ok? la general de 4 a 3 buena caída bro de un 3 de un 4 a un 3 sucedió como acá de un 6 a un 5 4.3 la próxima la podríamos tener a un 2 uff tú te imaginas llegando tocando un 2 o por lo menos llegando a un 3.5 un 3.4 en la inflación de julio que va a salir en agosto sería interesante ¿no? y podríamos estar tocando el 2% antes de que finalice el año si seguimos con este ritmo si nada ocurre allá afuera si nada ocurre ok muchachos con esto nos vamos rápidamente a lo gráfico vamos a ver si tenemos alguna oportunidad por ahí a pesar de que tenemos el mercado verdecito que no se te extrañe también el mercado se puede dar la vuelta porque aquí sucede todo muchachos aquí puede suceder todo esperemos que esto se mantenga durante todo el día en verdecito así que nos vamos de una vámonos allá muchachos y la inflación subyacente este retroceso así por debajo de estimaciones no se estaba viendo desde agosto de 2021 desde agosto de 2021 no veíamos un retroceso en la subyacente así siempre estábamos viendo estimaciones estimaciones y estimaciones y mejor de lo esperado y con esto tenemos ahí tocando el SP500 los 4.485 un poquito más y tocamos esos 4.500 somos capaces de tocarlo hoy o tocarlo mañana dependiendo también cómo salen los datos del PPI del índice del precio del productor que se supone que son precios a futuro números de inflación a futuro por lo menos estamos reventando la resistencia que teníamos ahí aún tenemos en resistencia de los 4.400 a los 61 por fin la reventamos dejándonos un gap también alcista esto es alcista movimiento que estamos buscando lo de siempre pegadito a la 20 es las zonitas que vamos operando para hacer trading 20 o 50 esto es alcista si todos los datos que estamos por recibir hay que estar pendiente también del producto interno bruto de los datos de producción que es muy importante y la otra resistencia que tenemos son esos 4.637 somos capaces de venir a buscar si todo sale bien vamos a ver cómo se toma el mercado la subir los tipos de intereses si sube 0.25 vamos a ver cómo se lo toma posiblemente positivo o negativo esto lo vamos a saber hasta el 26 por el movimiento que llevamos es muy bien estamos ahí buscando la siguiente resistencia excelente muy bien gráficos semanales como los estamos extendiendo cada vez estamos más extendidos de la 20 en el gráfico lo que va a ser el mercado o lo que podría ser el mercado porque el precio tiene que descansar es hacer otro ranguito ahí arribita otro rango esperando la 20 subida rango pauta plana esperando y así vamos a ir sabes que el precio descansa de dos formas uno se tumba o se queda siendo un rango es la la corrección que puede ser el movimiento o el descanso del precio porque no podemos solo seguir subiendo esto es impulso y retroceso y no solo ve pues impulso pauta impulso retroceso pauta impulso pausa retroceso y vamos a un impulso vamos a hacer otra pausa y así se mueve el mercado y en esos retrocesos pegadito a la 20 es los movimientos que vamos buscando una corrección más fuerte nos gustaría si a mí me gustaría que el mercado se desplome a mí me gustaría que el mercado se pegue un tortazo de los buenos para aprovechar porque ciertas compañías ya se nos están yendo y espero que esas compañías sostengas y las lleves para largo plazo porque podemos hacer muy buena plata dependiendo de la cantidad de dinero que tú metiste ahí esto sigue siendo el cista nada 15352 también esto lo tenemos en resistencia está reventando la resistencia eso 15246 pero también nos puede hacer una trampa pensando que nos vamos y viene a buscar nuevamente a caer otra vez eso 15260 movimiento a la 20 gap alcista también nos está dejando super alcista el DASTA Down Jones también lo tenemos ahí resistencia está tocando la sonita ok que se mencionó a primera hora eso 34599 también te pueden ir a tocar la sonita de los 34720 superarlo retroceso 20 o 50 a mí me sigue gustando la 200 pero cada vez nos estamos más si tú te fijas las líneas se van abriendo un poquito más separando un poquito más y cualquier corrección a la 20 es nuestra primera señal para operar ok nos estamos sobre comprando en los cines estamos sobre comprados mucha euforia también allá afuera y la euforia nunca es buena lo bueno es que estás dentro me supongo que los miembros de la familia los que nos siguen ya por mucho tiempo estamos dentro de estas compañías y estamos aguantando y lo único que vas haciendo es acompañar el movimiento y operando aquellos rangos o operando los retrocesos para hacer trading porque vamos haciendo trading también en el movimiento a pesar de que los mercados estén calcistas ya sabes cómo operaron una tendencia alcista vamos buscando oportunidades a la 20 o la 50 o en la 20 en gráfico semanal operas sube vendemos pero las acciones que nosotros traemos desde abajo esas no se tocan esas van allá abajo pero vamos generando siempre capital vamos rotando ok ya sea el capital que tenemos aparcado ahí porque no solo puede estar ahí aguantándolo sino que tenemos que moverlo también sea comprando algún sector que la tengamos interesante luego el sector tecnológico no va a dar oportunamente está demasiado extendido es donde hacemos más plata son más volates porque se mueven más fuertes pero nos van a dar oportunidad no te desesperes no te desesperes ok hay que tener paciencia muchachos para esperar saber esperar o a tu esposa no le esperaste suficiente tiempo para que te dijera el sí para que fueras tu novia o que se casara contigo estuviste esperando ¿no? entonces esperemos acá también esperemos o para ir a pedirle permiso a tu suegro te temblaban las piernitas ¿no? para ir ahí a pedirle permiso a los papás entonces lo pensaste una y otra vez entonces así vamos a hacer con nuestras inversiones esperar ser pacientes ok pacientes tenemos el video ahí tocando los 14.6 muchachos vamos a ir a buscar esos 12 posible que vamos a tocar esos 12.86 entre hoy y mañana si los datos de inflación mañana también salen bien el dólar cayendo con fuerza tocando los 100 reventando el doble piso muchachos esto lo mencionamos también que si los datos de inflación salían a nuestro favor o salían a estimaciones por debajo de las estimaciones esto iba a seguir cayendo tenemos también los bonos también cayendo ok ahí a partir de los 388 al de 2 años a partir de los 472 perdiendo la 20 nuevamente ok la reserva federal con la subida que tenemos a 525 550 que la tenemos en el rango de los intereses y la inflación retroceder recordemos que tiene que haber un equilibrio un equilibrio entre inflación y los intereses pero la reserva federal no va a empezar a retroceder no 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 ok quizás a finales de año como el mercado estaba pensando cierta parte del mercado estaba pensando que la reserva federal a final de este año va a empezar a hacer el primer recorte nos interesa no va a subir sino que va a empezar a recortar y es el pivote que estamos esperando y siempre cuando hay este pivote ocurre un retroceso pero como estamos en los años de que esto sucede la primera vez que esto sucede la primera vez que sucede esto y aquello también puede ocurrir que se hace el pivote y las acciones no corrijan sino que siguen con el mismo movimiento hacia arriba todo va a depender cuando lleguemos a ese momento ok y como esté la situación allá afuera con economía también todo va a depender de esto tenemos el futuro de la gasolina 12.63 subiendo un poco esto queremos que se mantenga ahí estable revisamos los CTF donde podemos operar los índices 4.47 muy bien muy bien tenemos ahí la tenencial a la altura de los 4.51 que siga subiendo gap alcista tenemos el QQQ a los 3.73 muy bien el 10 3.45 excelente todo está muy bien muchachos todo excelente ok por ahora esto puede cambiar tenemos la sesmoca mira la sesmoca retrocediendo mucho está empezando a sacar ganancia ahí a partir de los 192 ojalá que siga así nos regale este triple t-shirt sería ahí a partir de los 198 o 200 dólares tenemos el BO410 excelente para esto todo se está esperando a la 20 todo esto todo a la 20 movimiento para nosotros y ya tú lo sabes todo movimiento a la 20 es oportunidad para nosotros todo está verdecito semiconductores explotando 512 ya nuevamente para SOXX ok nos vamos a las compañías muchachos vamos a empezar con las grandes con Google que te ha dado oportunidad estos últimos días los 117 que le hemos tenido subiendo casi un 3% te dio oportunidad ayer a partir de los 115 116 que te mencionó tanto Google como Amazon llevarlas para largo plazo aún están atractivas pero hay que tener siempre cuidado y tener gestión de riesgo por si falla esos números que pronto vienen podemos operar más primer movimiento ya te lo dieron pegadito a la 20 lo mismo Apple que te dio movimiento a la 20 ahí estamos ok ahí en los 190 ya no se compra para acumular no se compra donde estamos esperando movimientos a la 50 200 pero que llegue a la 200 tiene que suceder algo con la compañía vamos a ver los CERN como le va porque los últimos CERN recuerda que se estaba esperando un colapso en la venta de los iPhone y fue lo que hizo que se elevara las ventas fueron muy buenas sobre las estimaciones vamos a ver que nos dicen estos CERN si cayeron a venta de los iPhone o continúan ok va a ser importante también 155 sería muy buena zona Tesla la tenemos a partir de los 12.33 ya está dentro tenemos a meta que estamos esperando también uff mira esto 360 para meta uff se llevó el gap muchachos ya lo rellenamos lo rellenamos vamos a los 3.24 o las 3.40 tarde o temprano si seguimos así con esta misma tendencia porque la 20 la ha respetado muy bien desde el año pasado de diciembre no hemos perdido la 20 la hemos tocado la hemos estado cerca de tocarla y ha seguido con ese impulso tremendo te acuerdas lo que no querían a meta es que no servía que eso se va a ir mancarrota esto ya se aplastó metaverso que no sé qué siempre te mencionamos si meta dejara de gastar mucha plata en el metaverso eso hubiese subido ok se le mandó una carta a la compañía en su momento cuando se estaba gastando mucha plata dijeron mira empieza a recortar personal porque está descargado mucho y empezaron a recortar lo que sí no hizo caso fue en gastar en el metaverso porque se sigue gastando plata en el metaverso se sigue quemando plata pero ya no ya no mencionan la palabra metaverso hoy mencionan inteligencia artificial te has dado cuenta inteligencia artificial inteligencia artificial más la nueva plataforma que han sacado y la sigue impulsando sabes que esa plataforma va a tener mucha publicidad no van a empezar a meterle publicidad y ahí más plata para meta ok buenísimo microsoft es otra que te dio oportunidad ok pegadito a la 50 sonita toda la 20 de incursión a la 20 te mencionamos oportunidades espero que hayas aprovechado envidia subiendo 3% rebotando también se acercó a la 20 no hace mucho a partir de los 404 ahí la parte alta de ese rango que hacemos si estamos sacando o operando el rango sacando ganancia no tenemos AMD AMD ya le pedí hasta la 50 ahora si quiere sacamos ahí acompaña el movimiento fíjate que AMD si nosotros pensamos en el fair value de la compañía que lo tenemos en los 130 esto está en zona para operar está en zona para tomar decisiones está en zona para hacer el primer movimiento que estamos haciendo nosotros buscando compañías que están por debajo de su fair value y esta es una de ellas ok con esto no estoy diciendo que te vayas a ver loco y metiendo toda tu plata ahí ni que te vayas a comprar hace tu propia análisis primero ok es una buena compañía brother es una buena compañía quizás que haga un poquito estancadita ahí con la inteligencia artificial si otra Taiwan Semiconductor espero que la vayas a agarrar a los 99 a los 100 si te gusta a largo plazo empezando en el fair value también es a partir aún tenemos oportunidades ok técnicamente aún tenemos oportunidades la mejor zona la 200 ASML esta cada vez se está acercando a su fair value siempre lo hemos mencionado las compañías tienden a venir a buscar su fair value a través de empanón 761 726 hemos estado cerca hemos tocado los 746 cerquita Intel si vas para largo plazo Intel está dormidita ahí si te gusta los 31 33 o estás esperando los 28 esta te puede dar una sorpresa tarde o temprano tenemos Qualcomm a los 117 estamos esperando los 113 o los 104 o ahí uno está si a ti te gusta y vas para mediano o largo plazo pero los 163 tenemos Micro Tecnología a partir de los 63 y estamos esperando las 50 si alguien operó a partir de los 60 a partir de los 64 si querés si haces JTrading del mismo día al siguiente día entonces sacamos ganancias sacamos porque muchos operan de esta forma no acumulan sino que van moviéndose todos los días ok los que hacen scalping también eso se mueven todos los días así operan antes de abrir el mercado abrir el mercado están operando y están sacando ganancias todos los días eso operan en gráficas de 15 minutos de 5 minutos de 10 minutos hasta de 1 minuto y ahí están sacando ganancias es muy complicado eso muy complicado pero hay personas que son muy buenas para eso ok y los felicito haciendo billetes es lo que importa acá pero también vienen las rachas ganadoras ganamos ganamos y ganamos y después vienen las rachas perdedoras por eso nosotros operamos los mercados ok aprovechamos los movimientos los máximos movimientos que podemos y los hacemos y estamos ganando excelente porque va a haber una vez y va a haber uno de esos movimientos que nos va a salir mal y podemos perder hasta la madre ok y podemos perder muchísimo por eso aprovechamos los mayores movimientos que podemos hacer ok siempre sacando ganancias sacando ganancias sacando ganancias cuando se puede reduciendo posiciones porque tal vez se puede ir una corrección o ese movimiento que hicimos nos puede salir mal siempre que no se te olvide porque no siempre vamos a estar ganando a veces nos mal acostumbramos ganamos una ganamos otra ganamos otra después tenemos una raza negativa y pierdes hasta lo que ya ganaste ¿por qué? porque vas buscando la venganza del mercado dice no y lo voy a ganar y no le ganas pierdes no y lo vuelves a hacer y vas poniendo el doble para tratar de ganar lo que ya perdiste anteriormente y ese es el error más grande que podemos hacer ¿qué podemos hacer? te sale una jugada mal tranquilo respira cierra la computadora opera el siguiente día no el mismo día porque la mente te va a empezar a traicionar ¿ok? tranquilos ¿ok? siempre hay que dominar las emociones Airbnb no hacemos nada Adobe no hacemos nada ¿ok? no hacemos nada en Adobe ahí a partir de los 509 ¿qué estamos haciendo ahí? si empezamos a operar la parte baja si queremos sacamos algo de ganancia CRM también subiendo 1.50 muy bien la parte alta de ese rango doble piso doble techo perdón doble piso de abajo muchachos doble techo 2.24 sacamos ganancia uy aquel que operó pegadito de la 50 hizo muy bien recordemos que Goldman Sachs ha dicho que esto va a subir 50% donde estábamos ¿ok? interesante si alguien operó eso son zonas de trading no son zonas para acumular zonas para acumular a mi me gusta la 200 Netflix que hoy le le subieron el precio objetivo muchachos o sea 525 ¿no? 525 la acción ahí se sostiene a partir de los 443 vamos a ver que nos dice la próxima semana en su zona y que pudiéramos tener mejores oportunidades ¿ok? tenemos también a Fir a los 16 ya sacaste ganancia revisamos más compañías muchachos vamos a revisar Activision ¿qué onda con Activision? ¿cómo le estoy yendo? Activision ya te dio la zonita para sacar ganancia porque esto se va a meter a apelación y esto puede mira buscarte nuevamente la zonita de los 83 ¿ok? ayer sacaste ganancia las otras que se movieron también como Electronic Arts Type 2 se movieron por simpatía vamos a revisar Uber que hoy estábamos recibiendo una noticia positiva por parte de Domino's Pizza también que se está asociando para hacer los delibres con Domino's Pizza y le estamos ahí subiendo 0.169 pegadito a la 20 te hemos mencionado zona técnica la mejor zona para acumular esto va a partir de los 32 ok revisamos Domino's Pizza también Domino's Pizza ya le pegamos ¿no? Domino's Pizza le pegamos a los 300 por debajo de los 300 dólares que es una zona interesante que buscamos 10% ¿por qué? si toco madera muchachos ¿por qué decimos mencionamos disculpa la palabra que acabo de mencionar se me traba el cable muchachos mira esto si si me estuviera viendo me estás me estás viendo que me estoy pegando aquí en el coco ¿no? porque esto se te dio esto se te dio acá mira ¿dónde vino a buscar? Super Value ¿no? ¿dónde vino? a los 110 109 brother mira con la noticia esta asociación con Uber ¿ok? alguien operó este mira este enorme gap que nos está dejando no es que yo le tenía miedo no brother más alejado de Super Value mejor oportunidad mira esto mira esto 291 290 la zonita esta 288 los 302 siempre te hemos mencionado es una zona para tomar decisiones mi hermano espero que aquí hayas sacado ganancia porque muchos sacaron ganancia muchos espero que los miembros de la familia que le hayan pegado dominos pizza sacar ganancia sacar ganancia y con esto se están moviendo también Papa Jones y las demás uff que buen 389 que es su vida brother que es su vida en dominos pizza ya nos dije te la pusimos en Twitter muchachos síganos en Twitter ahí que ponemos la noticia de último momento muchachos ok y en nuestro grupo de Telegram también pero esta la noticia la pusimos en Twitter porque esto ya se te ha dado la zona brother más alejado mejor mejor de la 20 vamos a revisar también donde tenemos muchachos muchas compañías de alimentos ok vamos a revisar Cal sabemos que la inflación se está sosteniendo ahí con los alimentos vamos a ver como le está yendo esto subiendo 0 a 32% Cal 34 primer movimiento movimiento bajista uff pero mira donde venimos con esto cuidado sonita que estamos esperando son los 39 muchachos vamos a ver si nos da los 40 o los 39 ok Walmart también vamos a ver cómo se está moviendo Walmart mira esto 155 nada ahí no podemos al menos que te guste la 20 por un posible rebote ok Kellogg's que Kellogg's ha dado muy buena zona también Heath nos ha dado muy buena zona déjame ver si un poquito más adelante 67 Kellogg's es la zona a partir de los 63 Heath que no le fue bien en sución que le hemos tenido una zona atractiva muchas de estas compañías Victoria's Secret muchachos vamos a revisar Victoria's Secret también Victoria's Secret a mí me gusta ahí aún tenemos por tener los 74 déjame revisar Victoria's Secret como la tenemos ahí estamos tocando los 20 esta la tenemos desde los 17 que es una zonita interesante es un IPO y no sabemos hasta dónde va a tocar el fondo la tenemos ahí a los 20 aún se sostiene a los 20 rechazo a las 50 si desdeemos 17 a las 50 primera zona para tomar algo de ganancia siempre y cuando tú así lo decidas ok que unas con Kroger también que está sucediendo con Kroger Kroger es otra compañía que se le ha pegado Dollar Tree dólar general que se le ha pegado muy bien vamos a revisar también a Target no hacemos nada a los 47 Target la tenemos Target nos sigue dando oportunidades desde que nosotros estamos pensando algo pero vamos a partir los 130 a los 130 vamos a ver qué nos dice en los próximos zonas también 134 ya ahí se sostiene ok 130 te lo ha dado vamos a revisar Costco como le estoy viendo a Costco Costco lo ha hecho muy bien ya estamos sobre los 500 dólares y muy por encima de esos 500 dólares ok Pexy ¿cuál la presenta hoy y mañana muchachos a primera hora también tenemos 536 vamos a ver Pexy a Pexy me gustaría un retroceso si esta presenta muy buenos números mañana y estás adentro a sacar ganancias a sacar profit ok Pexy se tiene a partir de los 184 184 esperando los zonas movimiento primera zona primera zona la 200 por debajo la 200 es lo que estamos esperando Pexy si lo falla si lo gana pues estás adentro a sacar ganancias a sacar profit vamos a revisar también muchachos a Hershey que nos ha estado dando una zonita ahí interesante pegadita a la 200 vamos a ver si rebotó o se hundió por debajo de la 200 las tenemos ahí 239 está interesante ¿no? está interesante penetró la 200 siempre lo hemos mencionado esta no respeta la 200 siempre la penetra siempre la penetra y nos pudiera venir a tocar los 235 235 revisamos gráficos semanales que estábamos cerca de tocar las 50 vamos a ver si la tocó la tocó te dio un movimiento técnico a las 50 son movimientos técnicos no significa que la compañía no puede seguir cayendo claro que puede seguir cayendo pero estamos comprando en una zona interesante el primer movimiento y el primer movimiento no lo hacemos con todos sino que lo hacemos despacio para un posible rebote a la 20 o a las 50 lo que vamos buscando ¿no? es lo que vamos buscando también vamos a revisar Humana que le hemos tenido también una zona interesante el viernes esta va a reaccionar por simpatía con United Hell ¿ok? Humana le hemos tenido una muy buena zona por eso siempre digo muchas compañeras tenemos en unas zonas que ya se nos están escapando y otras las tenemos en una zona atractiva la tenemos a partir nuevamente a los 430 a Broda ahí la tienes nuevamente dándote oportunidad como primera zona no es una recomendación de compra porque la compañía no está nada de barata porque si esto viene a buscar los 370 tenemos que inyectar muchísima plata para reducir esa pérdida ¿no? vamos a revisar Sun también que ayer la teníamos interesante vamos a ver si por fin perdimos los 300 dólares o la zonita ayer estaba interesante ¿ok? tenemos a los 303 se sostiene ahí la zonita interesante zona de interés zona de mucho interés ahí para Sun ahí va a entrar mucha volatilidad esperemos que entre mucha volatilidad en este triple suelo esperemos de que sea así otra Starboard subiendo ya los 101 acompañamos el movimiento esto se le pegó a los 96 vamos a revisar también Ixi como lo está haciendo porque Ixi ayer lo hizo muy bien un buen impulso que tuvo la compañía si lo estás utilizando para hacer trading entonces estamos sacando ganancia sacamos algo de profit y no nos dejamos quitar lo que el mercado ya nos está dando o si tú vas acumulando y la llevas para largo plazo pues la llevamos a largo plazo ningún problema tenemos ahí el reto subiendo a los 92 esto le pegaste a los 82 y sigue estando a los 82 o a los 80 en el movimiento para poderlo hacer ilumina que recibimos una noticia te la pusimos en el primer video que está siendo multada ya en la Unión Europea por una asociación que hizo sin utilizar a los reguladores vamos a ver si le está afectando porque la mayoría no lo está afectando para nada y no lo está afectando tampoco subiendo 3% mira la 190 mira esto si tú le pegaste ilumina a partir de los 182 a partir de los 190 pegadito a la 20 dice no esto es demasiado para mí muy fuerte sacamos ganancias sacamos profit ahí moderna también moderna una compañía que está en zona para acumular una compañía que está en zona para acumular para poder hacer algún movimiento paciencia vas a tener porque no vamos a comprar ahí vamos a ver los resultados mañana aunque aquí ya estás viendo un resultado interesante le pegaste los 117 los 127 tenés muy buena ganancia sí o no tenés muy buena ganancia claro que sí 117 a 117 por lo menos 10 dólares te los estás echando por cada acción que compraste ahí tenemos también a Nike 108 ya le pegaste a partir de los 105 104 ahí vamos al movimiento rechazo en la 20 pero sigue estando en una zona interesante también Pfizer 35 36 aún también sigue zona interesante zona atractiva zona para tomar decisiones brother zona para tomar decisiones Disney sigue también otra compañía interesante ya sabes por qué estamos comprando Disney estamos comprando Disney por el fundamental por lo que es la compañía ok por ahí salió bueno el rumor viene saliendo porque un miembro de la familia me preguntó de que Disney Apple la quería comprar este rumor se trae brother revisando ahora todo lo que ha salido de Disney de 2017 de 2017 está saliendo este rumor de que Apple la va a comprar o que Disney está buscando comprador vamos a ver ok rumores por todos lados muchachos lo que sí que sabemos es que está en una zona interesante los 91 si queremos acumular esto si queremos acumular tenemos FedEx brother mira FedEx 261 para FedEx ya buena zona no muy bueno aquí tenemos vamos a tener un soporte pegadito a la 20 a partir de los 243 posible movimiento para un rebote la zona que me sigue gustando es la 200 a partir de los 198 el mercado está tranquilito el día de hoy muchachos revisamos BTC porque a esto también le iba a afectar los datos de inflación esto no es indiferente a los movimientos del mercado estamos viendo en este momento Dow Jones 0.84% 1.07% ya para el SP500 y tenemos las tecnológicas 1.44% y las esboca 0.95% muy bien ojalá que se sostenga así y que siga subiendo aunque yo hubiese esperado un poquito un movimiento un poco más fuerte por lo menos en el SP500 y el Nasdaq que eso nos sirve de ser un poquito más volátil más el Nasdaq pero se está moviendo y vamos comenzando jornada vamos a ver cómo se comporta durante el día tenemos ahí BTC no está haciendo nada $30,800 nada zona 20 zona pasa carga Nassia la parte alta de ese rango a partir de los 31.420 BTC tiene que hacer algún movimiento tarde o temprano esto va a ser un movimiento tarde o temprano sea hacia arriba o hacia abajo pero esto tiene que salir de ahí donde está lo mismo Ethereum 1897 movimiento a la 200 nada déjame revisar que se me está olvidando AT&T que las tenemos en una zona para mí una zona atractiva ok una zona atractiva todos aquellos los memes que están saliendo nuevamente hay que tener cuidado hay que tener cuidado con los memes todo si tú aprovechaste alguno de estos lo agarraste en muy buena zona sacando ganancia sacando tenemos ahí AT&T 1515 interesante no me hagas caso tú vas a hacer tus propios movimientos tus propios análisis dividiendo que te paga revalorización que te puede la compañía paciencia si vas a tener no te vayas a desesperar que compras ahora decir ay no es que esto sigue cayendo todavía no paciencia paciencia ese secreto en este negocio no te desespere porque la desesperación nos va a llevar a perder plata tenemos ver ahí son los 35 zona interesante también vamos a revisar donde se encuentra Carvana que Carvana lo ha estado haciendo muy bien también y ya viste los carros de los usados están cayendo vamos a ver si esto está afectando todas aquellas compañías hay muchas compañías que se dedican a vender carros usados que están volando que están volando y eso es de sacar ganancias porque tarde o temprano se les puede acabar la gasolina ahí podemos tener unos retrocesos que nos puede doler ok Carvana la tenemos subiendo 8% 8% no deja de subir esto no deja de subir si tú estás demasiado cargado saca ganada si quiere si no acompaña el movimiento hasta donde te lleve esto aquellos que no le tuvieron miedo a Carvana en esta parte de acá nosotros tuvimos que hacer Cosabra porque nosotros tenemos Carvana en su momento hicimos Cosabra ahí seguimos sosteniendo ciertas posiciones pero ya la mayoría está fuera ya está fuera sigue una cierta parte de Carvana a donde nos lleva pero la mayor parte ya la sacamos porque el día de mañana cualquier cosa puede suceder con esto y venimos a tocar la 20 o la 50 nadie sabe dónde va a estar el día de mañana el mercado pero estos se están extendiendo demasiado aquí para entrar a los 38 ya es complicado muchachos tú puedes entrar y esto te puede dar mañana a los 40 42 te puede venir a buscar los 57 ese doble techo pero hay que tener cuidado es lo único que te puedo decir tú entras y operas donde tú quieras tú no operas con opiniones de terceros no solo porque yo no entro a los 39 no significa que no voy a entrar pero yo ahí no entrar alejado de la 20 jamás ok jamás jamás se entra ahí alejado de la 20 porque una corrección a la 20 a los 26 te la puede dar a los 18 te la puede dar algo sucede algún negativo con la compañía uff y se viene en picada todas aquellas compañías que nos están dando muy buena ganancia hay que sacar siempre y cuando tú así lo decidas ok muchachos la vamos a dejar hasta acá vamos a ir a pasar a revisar los índices nuevamente como los dejamos estamos viendo Dow Jones 276 puntos hacia arriba SP547 las tecnológicas 199 que lo estás viendo ahí ya en pantalla si las quieres medir en porcentaje pues ahí los tienes al lado Dow Jones 79% hacia arriba 107 para SP500 145 para las tecnológicas y 113 para el SEMOCAP esperemos que se sostenga ahí durante todo el día los datos de inflación son los que están manteniendo ahí el mercado hacia arriba muchachos y es lo que se estaba esperando ok que si los datos salían muy bien esto iba a suceder si los datos salían mal íbamos a tener una corrección algunos van a salir ahí a decir ves yo sabía que esto iba a salir así nadie lo sabía nosotros te mencionamos ayer hay altas probabilidades que como tenemos o hemos tenido el precio del petróleo porque a eso nos estamos enfocando el precio del petróleo se mantuvo estable durante junio altas probabilidades de que por lo menos salga a estimación es lo que te estábamos mencionando ayer por lo menos a las estimaciones salió por debajo de las estimaciones que hubiese sucedido si esto hubiese salido mal si esto hubiese saltado cuidado hay que pensar también las dos cosas y el mercado lo está viendo verdecito esto puede cambiar esto se puede dar la vuelta esperemos de que no pero ha sucedido ya varias veces esperemos que esto continúe subiendo que vaya a buscar por ejemplo mira estamos acá el SP500 estamos apostando por lo menos vamos a los 4500 y estamos cerca 4486 cerquita esperemos que lo logremos entre hoy y mañana porque mañana tenemos más datos de inflación cuídate mucho fuerte abrazo déjame revisar disculpe muchachos que se me viene a mí así las compañías que hemos estado revisando Meli por ejemplo Meli que te dio una buena zona a la 200 si está pegadita a la 20 hay que sacar ganancia hay que sacar profit y ahí está buscando la 20 si tú le pegaste a la 200 por debajo de la 200 ya es hora de tomar algo pues digo si estás haciendo trading si haces un swing ya es hora de sacar ganancia depende si tú lo quieres hacer ok cuídate mucho que Diosito me lo bendiga cada uno de ustedes feliz día gracias por estar ahí a los nuevos bienvenidos muchachos bienvenidos gracias por dejar tu like gracias por comentar se les agradece de corazón fuerte abrazo para cada uno ok disfrutemos de este día muchachos porque no sabemos cuánto nos va a durar este movimiento hacia arriba ok cuídate mucho bye bye